Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez. Sean todas y todos bienvenidos. Bienvenidos a los que ya se encuentran en la sala. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a los que entraron a la sala. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Marvin? Bienvenidos. Sonia, bienvenida. Muy bien, gracias a Dios. Hola, hola. Hola, hola, Sonia. Bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo soy yo de su gripe? Un poco ya mejor de la gripe, pero la tos todavía me queda, o sea, es la parte como, como con la que hay que lidiar al final. Ajá, así es. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Oscar. Bienvenido. Bueno, vamos a ir comenzando, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, para no irnos atrasando. Bueno, recordarles que por ahí les mandaba el enlace, ¿verdad? A los que, a los que casi siempre me dicen que no, no tienen acceso. Ese es el enlace que yo siempre uso y, y siempre estamos acá, ¿verdad? A la hora, a la hora que debe de ser, ¿verdad? Muy bien. Voy a compartir pantalla. Me confirman ustedes si ven mi pantalla de presentación, por favor. Sí, se ve. Ok, muchas gracias, Sonia. Bueno, quería esperar a que estuvieran algunos más, ¿verdad? Para participar de la primera parte del de la primera parte del al inicio del curso, ¿verdad? Pero no sé qué les habrá pasado ¿verdad? Lesly, bienvenida. Ya nos escucha. Lesly, nos escucha. Bueno, quizás tiene problemas. Ah, ok. Sería por medio del chat. Ok, excelente. Bueno, hoy les traigo una pequeña reflexión, ¿verdad? Y es la siguiente, la vamos a, igual, la vamos a a discutir, ¿verdad? Rápidamente. Y la frase dice de esta manera, esta frase es anónima. Dice, no pierdas el sentido del humor y aprende a reírte de tus propios defectos. Mire que, qué frase la que estamos, la que tenemos acá, ¿verdad? No pierdas el sentido del humor y aprende, dice, a reírte de, de tus propios defectos. ¿Qué piensan ustedes de esa frase? ¿Qué piensan ustedes de esa frase? Vamos a ver, ¿alguien que quiera participar? ¿Qué piensan ustedes de esa frase? Leslie, Oscar, Sonia, Marvin. Bueno, realmente siempre es como tener siempre como la buena actitud, sentido de humor y aprender a estar consciente de nuestros defectos. Y no, no como quien dice, estar estancado, ¿verdad? Ver siempre el lado amable y, pues, aprendernos a reírnos de nuestros propios errores. Correcto, ¿verdad? Sí, literalmente, a veces eso es lo que más nos, nos preocupa, ¿verdad? También el, el famoso, el qué dirán y todo eso, ¿verdad? Sí, es que realmente uno se conoce a sí mismo, ¿verdad? Uno se conoce a sí mismo, uno sabe sus virtudes, pero también conozco. Uno se conoce a sus defectos, aquí todo, cada quien se conoce a sí mismo, no hay nadie que pueda decir, no, yo no me conozco, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es que a pesar de las circunstancias, nosotros, como dice el dicho, aquel famoso dicho, ¿verdad? Al mal tiempo, buena cara. Entonces, por ahí va la situación también, ¿verdad? Y es que nosotros los seres humanos somos tan, tan buenos para ser tan malos a veces, en el sentido de que priorizamos en los otros. Fíjense cómo es el ser humano. Priorizamos en los otros, en los aspectos negativos. Ah, verdad, mira, uno, uno se pone a pensar. Y quien no lo haya hecho, que levante la mano acá, ¿verdad? Yo lo he hecho. A veces uno dice, ay, mire cómo está el fulano, o mire cómo hizo el trabajo del fulano, o mire la fulanita, así, ¿verdad? En general, siempre tendemos a hacer eso, a criticar. Pero, ¿en qué momento nosotros ayudamos en la crítica? Díganme ustedes. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, mire, usted está haciendo esto mal. Y lo puede hacer de esta manera, allá en la persona, ¿verdad? Que, que oye consejo, como dicen, ¿verdad? El que oye consejo llega viejo. Pero lo más importante es eso, que alguien me diga que estoy haciendo mal, pero también que me diga cómo hacerlo bien, ¿verdad? Es como que venga un albañil y me diga, mira, hijo, así no se enciende la computadora. Pero, ¿y qué moral va a tener el albañil si él nunca ha tocado una computadora? Por poner un ejemplo. Entonces, hay que aprender a reírnos, no burlarnos de nosotros mismos, sino que a ver el lado amable, ¿verdad? De nuestros propios defectos. ¿Alguien más? No sé si alguien más quisiera comentarnos sobre el pensamiento o qué piensan de este pensamiento, de esta frase. ¿Alguien más? Yo. Ok, Sonny, gracias. A veces resulta que uno se complica y se queda anclado en el mismo pensamiento, en hacer las cosas igual, porque se preocupa demasiado de que si hace bien o hace mal las cosas, ¿no? Entonces, uno tiene que ser más optimista para poder salir de esos baches, pues, y estar consciente de que realmente todos tenemos defectos, ¿verdad? No perdernos en pensar que nosotros no. Ajá. Que otros son más perfectos que nosotros, ¿verdad? Porque nadie es perfecto a la par de otro. Todos somos imperfectos. Y cuando usted deroga algo a alguien y esa persona no lo sabe hacer o lo hizo a medias, tampoco usted va a llegar con el martillo y mira, ¿por qué no lo hiciste bien? Y mira, esto no sirve. Y mira, no, no, no. Un verdadero jefe, un verdadero líder, vamos a decir así, no va a llegar con esa actitud. El líder va a llegar y va a comprender las limitaciones de la otra persona. Pero quien no comprende no es líder. Jefe y líder es distinto, ¿verdad? Jefe y líder es distinto. El jefe manda, pero no hace las cosas. El líder derroga y enseña, que son dos cosas totalmente diferentes. Una última persona que nos quiera colaborar. Tengo un minutito, 30 segundos por ahí. ¿Alguien más? Que nos quiera decir qué piensan del pensamiento. ¿Nadie? Nadie. Bueno, entonces vamos a seguir con la clase. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos todos y todas, ¿verdad? Esta es la sesión número 12 y con ella finalizamos la semana 3, donde estamos trabajando con manipulación de bases de datos en Excel. Dice Luz Esmeralda de que cada día se adquieren conocimiento correcto, Luz, ¿verdad? Con respecto al pensamiento anterior, como les decía, todos somos imperfectos y en eso, en el ejemplo del jefe y el líder, si usted es líder, si usted es jefe, mejor dicho, deje de ser jefe y conviértase en líder, ¿verdad? Un líder. Es cierto, hay momentos de tensión donde a usted le están socando la pita, como decimos, ¿verdad? Porque usted tiene su superior también, pero usted también debe ser comprensible con los que están allá. Y acuérdense, nosotros tenemos defectos. Y hay una cosa muy importante, gracias a lo que decía Luz, ¿verdad? Si un jefe, y fíjense cómo es de importante esto que le voy a decir. Cuando un jefe se equivoca, le echa la culpa a Juan, Pedro, Lucas y a todo el equipo, ¿verdad? Pero cuando un jefe progresa, cuando un jefe sale adelante, él se toma el crédito. Y el líder no es así. El líder, cuando fracasa, fracasamos todos. No fracasamos solo ustedes. Cuando yo gano, cuando yo sobresalgo, todo mi equipo sobresalga, ¿verdad? Gracias ahí, Luz, por la, por la, por esa parte que nos di, que nos comentó por ahí. Muy bien. El tema de hoy, hoy sí, continuando, nos toca un tema muy bonito que se llama lista de validación, ¿sí? Me gustaría preguntar antes de dar el objetivo, ¿quiénes ya han usado lista de validación? Porque así me puedo ir con el, con la teoría un poquito más, más fluido. Veamos. Levanten la manito electrónica por ahí, ¿quiénes ya han usado lista de validación? Veamos. No, yo no. Ok, Oscar. Yo tampoco. Ok. Sonia, Leslie, Marvin, Emily. No, dice Luz. Es Lili y Marvin. No. Ok, entonces, por ser un tema nuevo, no hay ningún problema, vamos a ir paso a paso. Ok, el objetivo que vamos a desarrollar ahora es lograr que los estudiantes utilicen las listas de validación, oiga bien, para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Oiga lo que dice el objetivo. Analicémoslo rápido, ¿sí? Lograr que los estudiantes utilicen listas de validación. Bueno, hay más elementos dentro de la validación, no solo las listas. Las listas es uno de varios elementos que se pueden restringir, ¿verdad? Para el ingreso de datos. Ya creo que. En algunas celdas seleccionadas de Excel, diga. No sé si yo me equivoco, pero estaba buscando las opciones de validación. No es cuando uno pone como un menú de despliegue para uno ir seleccionando, ¿no? Esas son las listas de validación. Sí, correcto. Ah, pues sí, 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 sí. Ok, ok, excelente, muy bien. Entonces, pero esas listas usted las tiene que crear, ¿verdad? Esas no las hace Excel automáticamente como lo hicimos o lo vimos con formularios. Vaya, necesito de su ayuda para la lectura, ¿verdad? Y lo vamos a ir haciendo fluido. No sé si Emily me ayuda con la lectura. ¿O tiene acceso a micrófono? Me dice. Si me gusta la leo yo, Carlos. Ah, está bien, ayúdeme. Creo que Emily no tiene acceso a micrófono. Ajá. Bueno, lista de validación. Introducción. Cuando compartes tus libros de Excel con otras personas y ellos introducen información en las hojas que has preparado con tanto esfuerzo, es de suma importancia validar los datos de manera que puedas prevenir cualquier error de cual, de cual, perdón, prevenir cualquier error con las fórmulas o alguna interpretación equivocada al momento de realizar un análisis de la información. Muy bien. Vaya, fíjense bien en lo que decía el compañero. ¿Qué va? Pasa, pasa muchas veces en donde a veces un grupo de personas trabajan en un mismo, en una misma, en un mismo libro y en una misma hoja. Por ejemplo, imagínense que yo acá derrogo una actividad grupal y a Emily le toca una porción, a Sony a otra, a Oscar otra, a Marvin otra, por decirlo así. Entonces, Emily le pasa el documento a Sony, a Sony a Oscar y a Oscar a Marvin. Pero en ese intercambio, posiblemente Sonya tenga que ingresar algún tipo de información porque ella es la única que tiene esa parte de la información y se está recopilando en un solo libro. Entonces, Emily le tiene que preparar el archivo a ella para que Emily, para que Sonya no introduzca información no válida. Bueno, pongamos un ejemplo. Imagínense de que Emily es la coordinadora de una materia, de una cátedra en una universidad. Sonya Villeda es una tutora de una, de una materia de esa cátedra. Oscar Valle es otro tutor de otra materia y Marvin Díaz es otro tutor de otra materia. Pero Emily es la coordinadora de esa, de ese grupo de materias. Entonces, viene Emily y digamos que, un ejemplo, ¿verdad? Estoy poniendo un caso hipotético. Viene Emily y le manda el Excel a Sonya. Vaya Sonya, meta sus datos de los estudiantes de su cátedra en este libro y vaya poniendo las notas. Y viene Sonya, ¿verdad? Y como somos seres humanos, cometió un error de que en una nota le puso a alguien 100 en lugar de 10. Entonces, ¿verdad? Luego Sonya le devuelve el documento a Emily y a Emily, ella solo va a cuadrar. Dice, percata de que hay una nota extremadamente alta y dice, ¿y esto qué pasó? Y fue, ¿por qué? Porque al pasarle el archivo Emily a Sonya, Sonya tecleó por equivocación un, un cero de más. Entonces, ya eso ya generó problema, ¿verdad? Luego viene Emily y se lo pasa a Oscar, ¿verdad? Y Oscar viene y lamentablemente Oscar digitó mal un nombre. Y ese a Emily no le, no le, no le sale en el listado. Entonces, tiene que andar ella revisando y revisando, ¿verdad? Entonces, ahí se van generando diferentes conflictos. También imagínense, los tres tuvieron un pequeño error de, de dedo al momento de que le reenvíen el documento a Emily. A Emily le toco que está revisando. Entonces, para evitar eso, Emily lo que tiene que hacer es validar las celdas con respecto a qué es lo que quiere que los docentes o tutores le digiten. Digiten a ella, ¿ok? Entonces, uno se puede poner a pensar, ah, ok, entonces, ¿cómo hago esta validación? Y eso es lo que vamos a aprender. ¿Y qué es lo que hace esto? Restringe lo que el usuario puede introducir en ese rango, en esa celda o rango de celdas. ¿Se logra comprender esto acá? Sí. Ok. Seguimos. Veamos. Sonia, ayúdame con la lectura, por favor. Afortunadamente, Excel tiene herramientas de validación de datos que nos permiten validar la información al momento que es introducida en una celda. Este grupo de comandos se encuentra en la ficha datos y dentro del grupo herramientas de datos. En esta ocasión, centramos nuestra atención en una de las operaciones de la validación de datos, que es conocido como la lista de validación de datos y que convierte una celda común en una lista de operaciones de las cuales el usuario podrá elegir alguna. Ok, una lista de opciones, miren, o sea, usted configura esa celda para que le aparezca un botoncito. ¿Se acuerdan? El botoncito de filtro. Sí. Parecido, solamente que al darle clic en lugar de desplegarle las opciones de filtrado, le va a aparecer las opciones que usted configuró para que sean escogidas y de ahí no puede pasar el usuario. O sea, que imagínese que yo tengo, voy a pasar un libro de Excel a cada docente. Cada docente tiene, tiene su pestañita y dice primer grado, segundo grado y tercer grado. ¿Verdad? Entonces, la de primer grado entra a su pestaña y empieza a introducir notas, pero ella solo puede introducir notas enteras entre cero y diez. ¿Puede poner once? No, porque se lo va a restringir la lista de validación. ¿Puede poner por error menos quince? No, porque se lo va a restringir la lista de validación. Y como decía ahí, la lista de validación es uno de varios elementos que se pueden programar o se pueden configurar, vamos a decir mejor así, para que el usuario introduzca lo que se considera que es que es lo correcto, no valores incorrectos. Ya vamos a ver por ahí. Veamos. ¿Quién me lee este? Lily, no sé si está por ahí, o Leslie. No sé si estarán por acá. ¿Marvin? Tiene acceso a micrófono, Leslie, que nos ayude con la lectura de la lámina. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, 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 la escuchamos. Perfecto, entonces, a leer esto dijo, ¿verdad? Sí, por favor. Antes de explicar la creación y uso de las listas de validación de datos, me gustaría dar un ejemplo de los beneficios de utilizar este tipo de control. Supongamos que has compartido tu libro de Excel con varias personas y les has pedido que en una celda ingresen su día favorito de la semana. Imaginemos que el día miércoles es el día favorito de cinco personas, pero han ingresado el nombre en diferentes maneras. Y ahí sale que uno le pusieron miércoles con tilde, sin tilde, sin S, mal escrito, etc. Gracias, Leslie. Ok, entonces, fíjense bien, en teoría los cinco ítems que aparecen ahí son miércoles, en teoría. Pero para Excel, cada uno de ellos, ¿qué pasa? Son. Son diez distintos o valores distintos. Son datos diferentes. Con las diferencias o valores que tienen. Exacto, Oscar y Sonia, son datos distintos. O sea, no, no son lo mismo. Si hubieran escrito miércoles como el primero, los, los, los otros cuatro restantes, entonces sí, ¿verdad? Pero en este caso, miren, miércoles lo pusieron con tilde y con M mayúscula. El siguiente pusieron miércoles, pero sin tilde. Ya eso es diferente para Excel. En el siguiente pusieron miércoles y no le pusieron la tilde a la E. En el siguiente pusieron miércoles sin S y sin tilde en la E. Y en el último pusieron miércoles sin la R y sin la tilde en la E. Entonces, Excel detecta que esas cinco celdas son cinco valores totalmente distintos. Entonces, ¿cómo corregir eso? Esa es el gran, la gran pregunta del mío. Veamos. Sonia, si puede colaborarnos por acá con la siguiente lámina. Si, si tuviéramos que contar la cantidad de personas que han, que han, me puse en mi etapa, en mi etapa, en mi etapa, en mi etapa, ingresado el día. No es necesario para homologar los datos, pero si tuviéramos un caso donde fuese necesario revisar la respuesta de cientos de miles de usuarios, estaríamos frente a un problema que podríamos haber evitado. Ahí está el meollo del asunto. Entonces, imagínense, con cinco personas, o sea, yo puedo homologar, quisieran decir miércoles, yo les voy a corregir o arrastro la primera y ya se acabó. Pero qué pasa si yo tengo un listado de mil, de tres mil, de cinco mil personas? Voy a estar homologando y está revisando si todos escribieron bien miércoles. Es una tarea difícil. Exacto. Entonces, por esa razón es que hacemos uso de la lista de validación. Veamos en qué consiste. Las listas de validación de Excel son de mucha utilidad para evitar que un usuario introduzca cadenas de texto con errores de captura. ¿Qué quiere decir errores de captura? Errores que usted teclee, de que usted teclee. Por ejemplo, yo pongo Carlos, pero lo puse con Z y Carlos es con S. Entonces, en su lugar se le pone un objeto, el cual permite a través de un listado seleccionar una de las opciones de listado. De esta manera, perdón, se evita el error en el ingreso de información que podría costosamente convertirse en un problema más adelante, que es lo que les mencionaba hace un momento. Imagínense, con cinco personas, yo fácilmente digo no, quisieron decir miércoles, yo se los voy a actualizar. Pero qué tal si son mil, qué tal si son cinco mil o diez mil personas. Imagínense, o sea, estoy ante un gran lío, ¿verdad? Entonces. Aquí viene la solución. Oscar nos puede leer la lámina siguiente, por favor. Con gusto. Lista de validación, crear. Las listas de validación de los datos son ampliamente conocidas como listas desplegables, ya que, perdón, ya que al seleccionar la celda que contiene dicha lista, se mostrará un control en su extremo derecho, el cual al pulsarlo desplegará la lista de valores disponibles. La siguiente imagen muestra un ejemplo de una de las celdas que contiene una de las listas desplegables con los días de la semana. Vaya, vean, ¿qué tal si yo le hubiera mandado este Excel con esa opción? ¿Me hubiese evitado qué? Estar homologando cada, cada dato. Cada dato, ¿verdad? Porque cada uno hubiese escogido. Ah, miércoles, miércoles. Pero miren cómo está escrito miércoles. Entonces, a eso es a lo que nosotros vamos a llegar, ¿verdad? ¿Cómo se crean las listas de validación? La lista de validación de datos, como anteriormente lo dijimos, se debe de seleccionar la celda que contendrá la lista. Luego nos vamos a la ficha datos y en datos buscamos herramienta de datos y buscamos este ícono. Miren, este ícono se llama validación de datos. Cuando entramos a ella, vemos esta ventanita. Miren. Ese cuadro de diálogo que ustedes ven ahí o esa ventana de cuadro de diálogo es donde nosotros vamos a configurar la celda para que permita seleccionar ciertos elementos. ¿Sí? Pero en este caso, la que nos interesa es el ítem lista, ¿vean? Pero vean las opciones que tiene. Permite cualquier valor, número entero, número decimal, lo que vamos a ver ahora que es la lista, fechas, horas, longitud del texto y personalizada. Nosotros ahora solamente vamos a ver lista. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para el recuadro que vimos anteriormente, nosotros acá deberemos de colocar, fíjese bien, luego de que cambiamos permitir a lista, aquí aparece un elemento que se llama origen. Entonces, aquí en origen uno escribe las diferentes opciones que va a tener la lista. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, acá dice, miren, posteriormente en el cuadro de recuadro origen, dice, podrás colocar los valores de la lista desplegable separándolos por una coma. Algo importante a resaltar en este paso es que si en tu país se utiliza el punto y coma como el separador de listas, entonces deberás separar los valores de la lista con dicho carácter. Si ustedes prueban poniendo coma y le da error al darle a aceptar, entonces en lugar de las comas deben de utilizar puntos y coma. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, cuando uno configura las listas de validación, pasa de permitir donde en la opción predeterminada a lista y luego en origen pone los valores que quiere que le aparezcan en la lista desplegable. ¿Se comprende esta parte? Ok. Ahora bien, pero usted me preguntará, profe, mire, pero aquí dice otra, hay otras pestañitas por ahí. Ok. ¿Qué sucede con esas dos pestañitas por ahí? Ah, les explico. Mensaje de entrada es un mensaje que le va a aparecer a usted cuando usted le dé clic a la celda que tiene validación. O sea, va a ser un mensaje de entrada, o sea, que le va a aparecer al momento de darle clic a esa celda. Ya lo vamos a ver más adelante. Y ahora, el mensaje de error. En el mensaje de error es, si usted introduce algo no válido basado en la lista, entonces Excel le va a mandar un mensaje de error. Y ese mensaje de error lo podemos configurar y poner lo que nosotros queremos que diga cuando la persona meta algo que es incorrecto. Ey, la regaste. Estoy hablando literalmente. La regaste, lo que metiste no es lo correcto. Estoy hablando en, en, en un lenguaje así como arcaico. Pero ya uno ya específicamente le puede poner el, el dato ingresado ha sido, es inválido. O si no le pueden poner el, el, el dato selección, el, el, la información ingresada no es la ideal o no es la correcta. Y así se pueden ir dependiendo de cómo ustedes lo quieran colocar. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos. Muy bien. Seguimos. Entonces, con la lista de validación que les decía, así como lo hicimos anteriormente, creamos un elemento como este. Miren, al darle clic en aceptar. Y usted ahí solamente tiene que escoger qué valor. Ahora, lo que les mencionaba hace un momento, si nos vamos a la ficha, a la ficha mensaje de error, configuramos esto. Miren, configuramos el ícono, configuramos el título y el texto que tiene esta ventana y los botones también. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros metemos un valor incorrecto o no metemos un valor de los que están en la lista, Excel nos va a mandar ese mensaje. Algo así. Pero esto, esto donde dice Microsoft Excel y valor no válido, el usuario no puede solo, no, el usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda. Ese texto Excel lo pone, pero yo eso lo puedo modificar. ¿Ok? Ese es para el mensaje de error. Muy bien. Ahora, algo, algo muy importante. Cuando empezamos a ver la lista de validación, vimos de que nosotros en origen introducíamos los valores que se iban a mostrar en la lista. Pero se da el caso de que también podemos mandarlos a traer desde otro lugar. O sea, imagínense que yo tengo. Esto lo van a entender mejor cuando ya lo veamos en la práctica. Yo tengo tres hojas. Pero en la primera hoja la ocupo como, como las, la hoja donde yo voy a introducir los datos y la hoja tres es de donde yo tomo los valores para rellenar las listas que voy a ocupar. Yo me voy a entender esta parte. Esto que están viendo acá es parte de eso. Y por aquí lo vemos, miren. O sea que yo puedo tomar, digamos, tengo E1, E2, E3, E4, E5. Tengo los días de la semana, de lunes a viernes. Entonces, para usar estos valores como origen, aquí vengo, le doy clic acá y lo selecciono y Excel me pone esto. ¿Alguien se recuerda qué significa que tengan signos de dólar? ¿Quién me dice? ¿Qué significa eso? Signos de dólar. Ya lo vimos. Que no se puede variar el valor. Que no se puede, que los valores están fijos en esa celda, ¿verdad? Entonces, a eso se le llaman referencias. No sé si es absoluta. Exacto. Referencia absoluta. Entonces, cuando hacemos esto, en la lista que estamos creando, Excel la toma de acá. No la escribimos literalmente acá. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces igual nos va a quedar una lista desplegable como la primera que hicimos. Finalmente, para eliminar una lista de validación es muy sencillo. Basta con regresar a la validación y ahí aparece un botoncito que dice borrar todo. Aquí está, miren. ¿Sí? Regresen a validación y aquí le dan borrar todo y borra todo lo que tengan en la hoja actual. ¿Sí? Le dan aceptar y ya todos los elementos configurables dejan de estar configurados. Es bien sencillo la eliminación. Muy bien. Vamos entonces con la práctica, ¿verdad? Vamos a, le voy a pasar por acá el archivo. Y me confirman, lo abren por favor. Validación, lista de validación, estudiante. Y vamos con de 1 a 2. ¿Me confirman si ya lo descargaron y lo, perdón, lo revisaron y, perdón, lo descargaron y lo abrieron, perdón? ¿Me confirman? ¿Me confirman? Muy bien. Gracias Marvin. ¿Me confirman por acá si ya tienen habilitado en el, en el formulario 1? ¿Me confirman por acá si ya tienen habilitado en el formulario 1? Todavía no. Ok, me avisen. Ahora sí. Ok, gracias. Sonia, ¿los demás? Ya. Ok, excelente. Ok, excelente. Muy bien. Antes de hacer este formulario, quiero que creen una nueva hoja, ¿sí? Creen una nueva hoja, ¿sí? La mueven al final y le ponen práctica, ¿sí? Hagámosla por favor. Práctica. Práctica. ¿Ya estamos ahí? Ya. Ok. Antes de hacer la, la demostración, quiero que llenemos lo siguiente que va a aparecer a continuación. Ok. Ok. Sí. Así. Seleccione día. Seleccione mes. Seleccione vendedor. Ok. 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 Escriba monto de vendedor. Vaya, muy bien. Vamos a hacer acá rápidamente con estos primeros tres. Este lo vamos a dejar por, como, como una, un pequeño formulario que estamos haciendo. Ok. Vámonos aquí a seleccione día. Ok. Podría decir que escriba día, pero como lo vamos a hacer a través de una lista. Ok. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Miren. Seleccionamos la celda. Miren. Vamos a la ficha datos. Y en datos buscamos el grupo herramientas de datos. Y en herramientas de datos, validación de datos. Miren. Le damos un clic. Y vean, aquí nos aparece la ventanita. Sí. ¿Ya estamos ahí? Sí. Muy bien. Como la primera que nos aparece se llama configuración. Busquemos el campo permitir. Y despleguemos la lista. Y ahí seleccionemos lista. Miren. Me dijo datos, validación de datos. Perdón. Sí. Puede repetirlo, por favor. Dije. Se van a la ficha datos. En el grupo herramientas de datos. Y le dan clic a validación. A ver si me parece distinto. Luego de que han hecho eso. Vamos a cambiar el criterio de permitir. En la lista que aparece. Por lista. Miren. ¿Ya? ¿Ya lo hicimos? Sí. Ok. Sonia. Estoy en lista. Ok. Ahora damos clic aquí donde dice origen. Miren. Y vamos a escribir. Miren. Así. Lunes. Punto y coma. Martes. Punto y coma. Miércoles. Punto y coma. Jueves. Punto y coma. Viernes. Miren. Todo separado con un punto y coma. Y sin espacios. Ahora que ya escribí. De lunes a viernes. Le doy a aceptar. Miren. ¿Y qué pasa con el botón? Con el. La celda que tengo seleccionada. ¿Qué le aparece? Le apareció. La flechita para sacar el menú. La flechita para. Esa es un. Una lista. ¿Verdad? Cuando veamos un botón. Es porque. De este tipo. Es porque es una lista. Vean. Le doy clic. Y miren. Sí. Entonces. Yo aquí no puedo escribir otra cosa. Imagínense que vengo y digo. Domingo. Miren. Le doy enter. Me manda un mensaje de error. Sí. Entonces. ¿Cuáles son los únicos que yo puedo escribir? Que se pueda aquí seleccionar. ¿Dónde es? Solo esto. Miren. Preguntas. Preguntas. Me da error. ¿Será porque pude usar punto y coma? ¿Y debo usar solo coma? Ajá. Intente con coma. Ok. Me voy nuevamente a la validación de datos. Y ahí corrijo la coma. Creo que le va a aparecer en limpio. Creo. O creería yo. Me apareció completo. Ah, bueno. Entonces, cámbiale los punto y coma por coma. ¿Los demás lo pudieron hacer? Emily. Marvin. Sí, ya. Ok. Sí, debía ponerle coma. No puse coma. Vale, muy bien. Hagamos entonces el de mes. ¿Cómo sería? Miren. Validación. Lista. Sí. Y en origen. Vamos a escribir. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Julio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. Miren. Y ahora le doy. Aceptar. Voy a aceptar la mañana. Y miren. Miren. Ok. Preguntas. Miren. Ok, muy bien. Vamos con el de vendedor, miren. Practicando. Vendedor. Vamos a escribir lista y vamos a poner así. Pedro, Luis, Juana, Mario, Ernesto, Josefina y Lucía. Vean. Entonces aquí escojo el vendedor, miren. Ah, perdón. Se fijaron que puse punto y coma por. No lo separé con punto, con coma, perdón. Bueno, miren. Hoy sí, vean. Y aquí le podemos poner, digamos, que vendió 500. No. 5,788 con 95 centavos. Esto va a ser dinero. Vean. Entonces, ¿es más fácil o me ayuda a restringir algunas cosas de lo que los, de lo que el usuario va a introducir? Sí. ¿Qué creen ustedes? Que sí, que restringe. ¿Nos podría ayudar este, este, este componente en nuestro trabajo? Sí. Muy bien. Muy bien. Excelente. Veamos. Vámonos al formulario 1. Ah, bueno, pero me falta algo que enseñarles, perdón. Imagínense que aquí me pidieran un año, ¿sí? Seleccione un año, ¿sí? Lo vamos a hacer acá, miren. Pero usted tiene un rango de años que tiene que seleccionar. Desde 1980 hasta el 2004. Ya lo tengo aquí, miren, ¿sí? Pero miren en qué hoja está. En una hoja que se llama, ¿cómo se llama? Datos. ¿Y dónde está, dónde tengo que seleccionar yo? Está en... Práctica. Entonces, desde aquí voy a mandar a llamar estos valores que tengo acá, miren. Y vean cómo lo hago. Vean. Selecciono lista de validación. Aquí. Luego me voy a... Perdón. Selecciono la celda que voy a validar. Luego me voy a datos. Luego me voy a validación. Aquí en validación selecciono lista. Pero aquí en origen, vean lo que voy a hacer, por favor. Primer paso. Darle clic a esta flechita. Segundo paso. Moverme a datos. Y aparece esto aquí, miren. Luego el tercer paso es seleccionar acá todos estos años. Y luego le doy clic nuevamente acá. Vean lo que pasó acá. Datos. Signo de admiración cerrado. Dólar C, dólar 2. Dos puntos. Dólar C, dólar 26. Que sería todo esto. Los números de los años. Ahora le doy a aceptar. Y miren. ¿Dónde están estos números? ¿De dónde he tomado estos números yo? De datos. De datos. Pero yo estoy llamándolos a qué hoja. A práctica. Correcto. Entonces, yo aquí les he proporcionado esto. Miren. En datos. Tienen los meses. Tienen los días del mes. Tienen estos años. Tienen el estado civil. Tienen el departamento. Y aquí tienen municipios de Aguachapán. Miren. Pero no solo de Aguachapán. Chalatanango. Cuscatlán. La Libertad. San Vicente. Aquí están todos. Miren. Vean. Creo que sí están todos. ¿Sí? Entonces. Con esta hoja. De datos. Ustedes pueden hacer que este formulario sea más práctico. Aquí debería de ir día. Aquí debe de ir fecha. Aquí debe de ir año. Aquí debe de ir municipio. Y aquí debe ir. Perdón. Aquí departamento. Y aquí municipio. ¿Sí? Por ejemplo. En día. Voy a hacer este. Y ustedes hacen los demás. ¿Ok? Miren. Validación. Lista. Miren. En lista me vengo para acá. Me vengo a datos. Y ahí tendría que poner. Quiero ver. Esto. ¿Verdad? Creo que era eso. Vamos a ver. Ah sí. Aquí van los días. Miren. Luego aquí sería el mes. Pero para hacer el mes. Tendré que darle validación. Lista. Y en origen. Me voy a datos. Y yo ya escojo los meses. Mira. Selecciono. Y aquí iría el año. Y el año son. Son todos estos. ¿Ven? Ok. Tratemos de hacerlo. Por favor. Tratemos de hacerlo. Solo el segmento de arriba. O todo lo demás. Vamos a hacer los cinco. El día. El mes. El año. El departamento. El municipio. Estos se llenan normalmente. Pero aquí falta. Estado civil. Agréguenlo. Tendría que ir acá. Sí. Estado civil. Acá. Y con eso terminaríamos. Creo. Póngale aquí. Apellido. Tendría que ser al revés. Tendría que ser abajo. Apellido. De casado. De casada. Esto sin un dado caso. Fue una mujer. ¿Verdad? Entonces. Vean cómo se llenaría esto. El año. Lo volvemos a hacer en datos. Validación. Miren. Esto se hace bien mecánico. Cuando ya tenemos esta ficha con datos. Lista. Aquí venimos. Datos. Y seleccionamos. Miren. Los años. ¿Ven? Regresamos. Aceptar. Departamento. Miren. Validación. Lista. En el departamento. Vamos a esto. ¿Ven? Seleccionamos. Aceptamos. Y en municipio. Cambiamos. Y aquí. Está bien bonito. ¿Ven? Municipios de Huachapán. Hasta. Los municipios. De. De la unión. ¿Ven? Le damos a aceptar. Y aceptar. ¿Ven? Usted aquí escoge el municipio. Por ejemplo. San Vicente. Vamos a escoger San Vicente. ¿Ven? Entonces aquí usted tiene que venir a buscar. Veda Paz. Por aquí está. Miren. Aquí está. El año. El día. Por lo menos esta es mi fecha de nacimiento. ¿Ve? Departamento. Ahí. Y el estado civil. Validación. Miren. Lista. Nos venimos a datos. Hola. Aquí les seleccionamos. ¿Por qué me escuchas? Seleccionamos. Seleccionamos los estados civiles. Y le damos acá. Y luego aceptar. ¿Ve? Mir. Mir. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta con respecto a cómo hacer las listas de validación? Ok. ¿Quién ya terminó? No. Toda esta que hemos hecho acá la hemos hecho usando la ficha de datos. Miren. ¿Preguntas? No. No, Carlos. Yo ya lo termino. Ok. ¿Quién más? Estaba hablando ahí. Perdón. Además de Oscar. ¿Quién más habló? Perdón. Perdón. ¿Quién más habló? ¿Quién más habló? Vaya. Muy bien. ¿Luz? ¿Cómo va? ¿Lesly? ¿Lily? 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 Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok, excelente. Por ahí, fíjense. ¿Hola? Por ahí les dejo otro formulario. Bueno, les dejo la hechura. Miren, por el que quiera practicar. Ahí, pero aquí habla de fecha, nombre del agente o representante. ¿Verdad? Este podría tener usted una lista de clientes. Aquí en datos, miren, se podría poner lista de clientes y empezar a poner unos 10 nombres de clientes. Por ejemplo, Juan Pérez. María Cruz. Entonces, ahí ya tendría el insumo de nombre de cliente. ¿Vean? Nombre de la organización. Podría contar otro aquí que diga organizaciones y tener un ejemplo, ¿Verdad? Simán, Tigo, Claro, Movistar. A los que ustedes, digamos, un ejemplo, se les hiciera algún tipo de de venta de algo, ¿Verdad? Luego, teléfonos. Estos teléfonos serían así como estos. Miren, estos datos de teléfonos serían como estos. Dirección electrónica también. Y esta ciudad y provincia es lo mismo que departamento y municipio. Miren. Luego, profesión y tipo de empresa. Aquí pueden poner ustedes en datos profesiones, tipo de empresa. Por ejemplo, podemos tener doctores, doctor, por ejemplo, abogado, profesor. Y ahí pone una serie de profesiones. Y tipo de empresa podría ser multinacional, nacional, extranjera, extranjera. Podría ser textil. ¿Qué otras serían? Bebidas. Manufactura. Manufactura, manufacturera. Alimentos, abarrotes. Y ahí pueden poner ustedes, ¿Verdad? En el formulario. Fecha de nacimiento pueden hacerlo como este. Miren bien, bien fácil ahí. Luego tenemos información adicional y solicitudes, otras solicitudes, otras. Cliente anterior. Esos pueden quedar como estos. Para rellenar nosotros. Eso sí sabría. Y aquí donde dice referido por. Podrían tener ustedes una columna que diga referidos. Y aquí podrían poner también algunos nombres de clientes. ¿Verdad? Que serían también como quienes refieren a nosotros con otros clientes. Y hacen bien bonito el formulario. Miren, miren cómo está acá. Por ejemplo, para comenzar, podrían poner un título. Miren. Ponen un título. Lo podemos poner aquí en insertar. ¿Ven? Ponen formulario de entrada de cliente. Miren. Viene usted y lo hace bien bonito. No necesariamente lo tiene que hacer en las primeras celdas. ¿Verdad? Le bajamos aquí tamaño. ¿Verdad? Por aquí podemos poner ya la fecha. Miren. Fecha. Luego va. ¿Qué iría? Nombre de la gente. Representante. Representante. Luego nombre de cliente. Miren. Y nombre de organización. Empresa. Empresa. Del cliente. Miren. Entonces ustedes aquí van creando. Miren. Vean. Y pueden ir dejando aquí los diferentes espacios. Para ir creando. Dónde va a ir la información. Vean. Sí. Esto puede quedar del lado derecho. Miren. Y se va a ir viendo bien. Miren. Vean. Sí. Aquí en fecha. Les doy una sugerencia. Utilicen esta función. Hoy. Miren. Hoy y dos paréntesis. Y le dan Enter. Y les va a aparecer la fecha de hoy. Miren. Ok. Los datos siempre tienen que estar en el mismo archivo. Sí. Tienen que estar en el mismo archivo, Luz. Esa es la. Para usarlos así. Por ejemplo. Nombre de cliente. Me vengo aquí a datos. Validar. Lista de validación. Y le doy aquí. Y me voy. Tiene que estar en la misma. Vean. Aquí sería lista de clientes. Vean. Aceptar. Vean. Tiene que estar en la misma hoja. Ok. Preguntas. Este. Este. Este que tienen acá. Háganlo despacio. ¿Verdad? No hay ningún problema. Es para que practiquen. Ok. ¿Verdad? ¿Estamos? Estamos. Muy bien. Entonces. Si no hay ninguna pregunta. Si no tenemos ninguna duda. ¿Verdad? Nos vamos a quedar hasta ahí. ¿Verdad? Hasta. Hasta esta. Y con esto hemos finalizado lo que sería la sesión 12. Entonces. La asistencia del día. Se las estoy dejando por ahí. Tienen 15 minutos. Para registrar. ¿Verdad? Así que ahí se los dejo. ¿Verdad? Y nos veríamos hasta el próximo lunes. Que sería el 31. ¿Verdad? Así que. Iba a ser una broma del día de las brujas. Pero mejor no. Así que nos vamos a quedar hasta acá chicos. ¿Verdad? Espero que tengan un feliz fin de semana. ¿Verdad? Bendiciones para todos. Buen provecho de los que vayan a almorzar. Y nos estaremos viendo la próxima semana. Así que bendiciones. Gracias. Adiós. Feliz tarde para todos. Gracias.